¡Eh! ¡Voy a ir a algo! ¡Achua, achua! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Y tu madre? Me la has cuidado Cuílamela Que se me muere Que un día te levantas y tienes la pata para arriba Esperemos que nunca pase eso, pero... ¿Va a pasar? ¿Un día tu madre va a estar con la pata para arriba? Esperemos que no, porque sería un poco traumatizante ver a tu madre Que ha palmado y con las patas para arriba No, no, espera, te quiero desarrollar más esto, callaos un segundo No que tú entras a la habitación y está tumbada, muerta y... Como generalmente la gente muere, no lo sé, no he visto muertos, ¿eh? Pero imagínate con las patas para arriba En plan, está tumbada y, por algún motivo, yo qué sé, se ha quedado tiesa las patas así Es feo, ¿eh? Es duro, es duro ¡Velosa! Aparte, 19 de cosas que no sabías, parte 19 hace 5 minutos Coyejas a los conejos, agujeros en los cielos, estarabando, estarabando Ya va, amiga, amiga, cuéntame cosas 30 cosas que no sabías hace 5 minutos A lo mejor no sé, tú no sabes si yo lo sé Este es un tiburón de boca ancha, una especie... Nombre científico, agujeros en el cielo y tiburones de boca ancha Me gusta, empezamos, ¿cuánto llevamos? Dos segundos de liti, me encanta, ¿eh? Extremadamente rara Es tan poco común que desde que fue descubierta en 1976 Solo se han observado unos 60 ejemplares ¡Oh! Estos son los... Ya tú sepas, a lo mejor luego hay más Pantalones más antiguos de los que se tiene registro Fueron encontrados en una tumba al oeste de China Se calcula que tienen más de 3.000 años y pertenecieron a un jinete nómada ¿Qué me dices? 3.000 años no puede ser, ¿no? Si estamos en... No, 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 no Esto es ciencia, ¿eh? Lo que voy a decir ahora Estamos en el 2021 Solo puede haber 2021 años No hay más años Si no estaríamos en el 37.000 años ¿A qué te quiero decir? Ha patinado, ha patinado Este extraño animal es un pez murciélago de labios rojos Sus labios curvos le hacen parecer muy enfadado Igual y si está enojado con la vida Porque no es un buen nadador Es uno de los peces más lentos del océano ¿Qué tonto es? ¿Qué tonto es? Por Dios ¿Tú te imaginas? ¿Cuál te tonto que este pez? En plan ¿No solo tienes esta cara? Mira Tienes que ir por la vida con esta cara Sino que encima... Nadador Es uno de los peces más lentos del océano ¿Se van a comer todos? ¿Sabías que la cara en los muñecos que ayudan a practicar el RCP Fue hecha a partir del rostro de una mujer que se quitó la vida en 1880? En China... Espérate Vamos a desarrollar esto más Que es perturbador y múrbido Espérate ¿Sabías que la cara en los muñecos que ayudan a practicar el RCP Fue hecha a partir del rostro de una mujer que se quitó la vida en 1880? A ver A ver, como historia está muy bien ¿Sabes qué hay que decir? Como historia Pegas con una colleja a un conejo porque no te ve llegar porque ves de lado Eso está muy bien como historia Pero Esta O esto O este Puede ser Esta O esto O este O esta Esto O este Puede ser Yo Esto Puede ser tranquilamente Yo ahora mismo Mira, ¿ves? Es que soy clavado Rostro de una mujer que se quitó la vida en 1880 En China existe una réplica de la famosa ciudad de París ¿Qué me dices? Esta ciudad es llamada Tian Du Cheng Tian 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 Chu Fue construida en el 2007 E incluso Por cierto, últimamente me he puesto a pensar De que quiero aprender japonés Para cuando vaya a Japón Ir sabiendo japonés Es otra experiencia No lo entenderíais Pero, bueno, es una fantasía que tengo Entre otras tantas Que a lo mejor nunca se cumple Pero últimamente lo estoy pensando De su propia torre Eiffel ¿Sabías que el sabor de la Coca-Cola en lata es diferente? Los polímeros que cubren el interior de las latas Pueden absorber gran parte de los sabores del refresco A diferencia de las botellas de vidrio Que conservan el sabor original Ja puta Uh, me ha cabreado, eh Me ha cabreado, eh Te destrozo la vida, eh Yo estoy bebiendo aquí un refresco Un burr Por ejemplo, por decirte alguna marca Un burr de puta madre Te arruino la vida, eh Las botellas de vidrio Que conservan el sabor original Ja puta Y encima te han manchado los cascos y todo Puto tonto, eh En serio, puto tonto Algará tonto que será que no Pero mira Me han manchado los cascos Vidrio que conservan el sabor original Puto tonto Y encima esto de la Coca-Cola ¿Has visto como cuando se te cae en el suelo? Que se queda como pejagoso, ¿sabes? Así como Nunca se llega a limpiar Nunca se limpia la Coca-Cola Nah, en verdad sí Los pingüinos suelen empujar a uno de sus Por cierto, no sé cuál era Ah, que sabe diferente la de cristal y la de lata Puedo estar de acuerdo, creo que sí La de lata está bien Compañeros al mar Solo para saber si la zona es segura Y está libre de depredadores Los pingüinos suelen empujar a uno de sus compañeros al mar Solo para saber si la zona es segura Y está libre de depredadores Ja puta, eh Me ha empujado Le parto pico Escalo y se lo muerto Islandia tiene una tasa de crimen tan baja Que a veces los padres dejan a sus bebés solos En sus carriolas en la calle Mientras ellos hacen otras actividades Islandia tiene una tasa de crimen tan baja Que a veces los padres dejan a sus bebés solos En sus carriolas en la calle Mientras ellos hacen otras actividades Es que los niños no me gustan, ya lo sabéis Yo quiero ponerle barranco al puto niño Que le den por el culo Pero, pero, pero Está feo, ¿no? Nací independientemente de que haya crímenes ¿Sabes qué hay que decir? O sea, no va a venir nadie Yo creo Depende de país, ¿sabes? Pero, yo qué sé ¿No tú estás tú comiéndote un café? ¿Comiéndote un café? Y viene alguien, te coge el hijo y se va corriendo Yo creo que no No lo sé, la verdad No es mi campo Yo no he controlado el tema de niños Pero independientemente de eso Que le puede pasar un montón más de cosas ¿Sabes qué te quiere decir? Que se puede caer una maceta de arriba Yo qué sé Mete ese niño para dentro Lo veo feo Veo feo Un cristal aquí Una valla Y si estos son los padres Que a lo mejor no son ni los padres A lo mejor los padres están aquí en la barra ¿Sabes qué te voy a decir? Pero aún así, aunque sea este el padre Está feo ¿Sabes qué dice cómo? Otras actividades Así se escucha la persona con la voz más grave del mundo Uy, eso está guapísimo Si me quitas la música de fondo Mientras pone la voz esta Esta pertenece al cantante Tim Storms Esta pequeña criatura que estás viendo Es la especie de tiburón más pequeña que existe Fue descubierto en el Golfo de México en el año 2010 Y apenas mide 14 centímetros Oh, 14 centímetros ¿No es mejor decir que es una mini ballena? Es que parece más ballena que tiburón, ¿no? Yo creo que sea más ballena que tiburón Las orugas poseen aproximadamente 2.000 músculos 1.400 más que los humanos a pesar de ser tan pequeñas Hace más de... ¿Y qué quieren? ¿Un pin? ¿Una chapa? Me he quedado sin ninguna 40 años Un fotógrafo llamado Daniel Zorin Capturó la imagen de dos mimos callejeros Quienes actuaban en las calles de Nueva York Años más tarde se descubrió que uno de esos mimos Era Robin Williams Mucho tiempo antes de ser un actor famoso En una ocasión y durante una visita al zoológico El boxeador Mike Tyson Quiso sobornar al jefe de seguridad con 10.000 dólares ¿Para pelear contra un mono? ¿Puede ser? Esta historia la he soñado O la he escuchado hace muchos años Inconscientemente se me ha quedado en el cerebro Me la acabo de inventar porque parece que tiene sentido Creo que es historia de Mike Tyson queriendo pelear con un mono Seguridad con 10.000 dólares Para que lo dejase pelear con un gorila espalda Bueno, gorila, mono, chimpancé, eso también más familia No, chasen, diferente, cállate, cállate, porque no soy científico Me dedico al humor, ¿vale? Pero porque me habéis entendido con un mono Con esta gente que tiene pelo y hace así ¿Vale? Sí, 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 no lo había soñado ¿Cómo guardamos información y no sabes que lo has guardado? Increíble los humanos, de verdad Para que lo dejase pelear con un gorila espalda plateada Esto solo para impresionar a su novia En el aeropu... Imagino que si la historia termina ahí es que le dijeron Mike, estás flipado, estás flipado, eh Y se terminó la historia En el puerto de Ámsterdam los urinales tienen calcomanías de moscas Esto para que las personas apunten hacia los insectos Y no orinen fuera Este hombre... Bueno, pues vale Sí, no, ¿no? O sea, si yo voy a mearme fuera, me voy a mear fuera ¿Qué me voy a mear fuera? Que me das exactamente igual tu puta mosca dibujada Pero hay que mear dentro Un hombre llamado Robert Samuel Fundó una empresa llamada Same Online Dudes Dedicada única y exclusivamente a guardar puestos en las filas de espera Gana un aproximado de mil dólares semanales solo por hacer esto Existe... Ah, que le pagas y te... A ver, por favor, que estoy grabando A ver, un mail Le pagas y te guarda el espacio en una cola Muy bien Hay una ley en Filipinas que obliga a los estudiantes a plantar un mínimo de 10 árboles antes de graduarse ¿Sabías que en el mundo existen...? Muy bien también, me parece genial No, pero esta me parece bien de verdad Estudiantes a plantar un mínimo de 10 árboles antes de graduarse ¿Quieres estudiar? Plántame 10 árboles, tonto Tontito, me plantas 10 árboles y después... Te pones a estudiar No tiene nada que ver una cosa con la otra Pero oye, mira, al menos con la bolsa ¿Sabías que en el mundo existen más estatuas de leones que leones de verdad? Así de rápido... Eh, 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 eh Espérate, 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 espérate ¿Qué me has dicho esto? A lo mejor discrepo un poco ¿Cómo has dicho? ¿Es que en el mundo existen más estatuas de leones que leones de verdad? ¿Existen más estatuas de leones que leones de verdad? La autoridad se estima que en el mundo viven cerca de 30.000 leones en libertad ¿Vale, vale? Aunque pueda parecer una cifra positiva con el número de tigres que existen Debemos saber que su población se ha rodeado en el último año Por ejemplo, hace 100 años existían más... ¡Uh! Hace 100 años existían más de 200.000 leones Y ahora, 30.000 Hay 30.000 estatuas de leones por el mundo Claro, es que dices por el mundo, es mucho mundo No sé, en Barcelona a lo mejor tienes... Tres Creo que hay una fuente que es gigante Que hay tres leones, una en cada esquina o algo así Creo sé yo, eh Se ha animado mucho con este dato, eh Habría que comprobarlo científicamente Así de rápido hablan los subastadores de ganado en los Estados Unidos Es que me acuerdo a mí Cuando entro al vídeo y cuando despido el vídeo Más o menos Es lo que yo No, 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 la verdad Que recrean Las escuelas poseen 32 cerebros, dos corazones, nueve pares de testículos Y además son capaces de vivir hasta 27 años No se dan tan listas si tienen 32 cerebros, no son tan listas, la verdad Mírala, están ahí chupando sangre todo el día Originalmente los humanos de Wall-E Iban a ser unas especies de masa sin forma El plan era que al final de la película Se revelara que estos eran humanos Quienes adquirieron esta forma Después de vivir tanto tiempo en el espacio La idea fue desechada debido a que el diseño era un tanto grotesco Existe una especie Bueno, parece Patrick Oh, parece Patrick Este es de esponja, ¿no? Más o menos Dice grotesco Habla con Disney Recuerda a todos los personajes de Disney Fue desechada debido a que el diseño era un tanto grotesco Existe una especie diminuta de escarabajo Que usa las hormigas como taxis La especie es llamada Nymphister chronoweri Estos se aferran Me gusta, eso sí, casi a científico Eso sí, joder No sabemos qué acaba de decir Nunca nos vamos a acordar Pero me ha sonado muy científico A lo mejor es en el cielo Tiburón de boca ancha Con sus mandíbulas a hormigas obreras Para buscar nuevos sitios de anidamiento Este video de estos gatitos boxeando Se grabó en 1894 Y es la grabación más antigua que se tiene de un gato Así Por otro lado Ah, vale, vale, vale Es que digo, se está moviendo muy raro Y la cámara es una mierda, no lo sé Porque, bueno, la vida y tal Este gato, digo Este gato no es natural ¿Cómo se está moviendo? Se grabó en 1894 Y es la grabación más antigua Este los está cogiendo ¿No? Así con otro gato En plan Venga, venga, ahí Los otros están ahí Déjame el gilipollas Déjame al humano, ¿sabes? Porque están Ya, pero haz algo Pégale el puñeto a César o algo al otro Y no se mueve de forma que un gato hace eso, ¿no? Que se tiene de un gato ¿Sabías que si el asteroide que acabó con los dinosaurios Hubiera impactado 30 segundos más tarde Habría caído sobre el océano? ¿Esto hubiera reducido la fuerza del impacto considerablemente? Y de haber sido así No todos los dinosaurios se hubieran extinguido Y el ser humano jamás hubiera existido Bien, bien No hubiese existido Ah, qué pasa, qué tranquila Tú imagínate Si nunca hubieses existido Oh, qué pasa No hubieses existido Todo el día descansando Estaríamos todo el día No estás descansando porque no existe Es la nada La nada ¿Qué es mejor que la nada? Nada De locos Ojalá de 30 segundos más tarde Una noche en el Hotel Muraca en las Islas Maldivas Cuesta 50.000 dólares Lo que pasa es que la nada no te dan treco Y vino Es lo malo Pero no sabrías que te gusta porque nunca lo probaste Porque eres nada Este lujoso hotel literalmente se encuentra sobre el mar Tiene capacidad para 9 personas Y sus habitaciones tienen estas vistas Este gimnasio interactivo en Quebec Fomenta a los niños a mantenerse activos Mediante la combinación de tecnología con la clase de educación física Bill Gates inventó Es una chorrada A ver Este gimnasio interactivo en Quebec Fomenta a los niños a mantenerse activos Mediante la combinación de tecnología con la clase de educación física Es que me estaba fijando Al tonto ¿Sabes qué siempre hay? Está el tonto, ¿verdad? Mira quién es el tonto Lo he visto rápido, ¿eh? Yo qué pastasco tengo un ojo Mira, el tonto ¿Sabes quién es el tonto? Mira el tonto Este es el tonto Generalmente, el que está separado Dice, este está separado A ver qué va a hacer El separado y el tímido Hay que vigilarle la mochila porque te saca la pistola rápido ¿Sabes? Mira este Están los chavales flipando aquí con las luces O otros están jugando entre ellos Y este Tecnología con la clase de educación física Bill Gates, inventor de Microsoft Y uno de los hombres más ricos del mundo Tiene en su oficina una versión real de la tabla periódica de elementos Tiene muestras individuales de cada uno de estos Por si nunca habías visto un pájaro roncar Aquí te dejamos el video de un... Sí que lo he visto Creo que lo hemos visto todos, ¿verdad? ¿Esto ya lo hemos visto en otras cosas que no sabías? Yo creo que lo hemos visto Uno Esto me suena, ¿eh? Es que van 19 partes Hemos hecho muchas partes de cosas que no sabías Ya lo hemos tenido que ver, seguro A la izquierda puedes ver el cerebro de un tiburón Y a la derecha... ¿A la izquierda puedes ver el cerebro de un tiburón Y a la derecha el de un delfín Por eso dicen que los delfines son los más inteligentes del mar, ¿no? Algo así creo, no lo sé ¿Qué cerebro más raro que tiene, por cierto, el tiburón, no? Parece como un nabo ahí estrujado, ¿vale? Este fue uno de los primeros trabajos de ortodoncia de la historia Fue encontrado en una momia de más de 4.000 años de antigüedad ¿Sabías...? A ver, sentido tiene, ¿no? Sentido tiene En vez de ponerte aparatos, ¿no? Claro, estos eran los aparatos de antiguamente Tiene sentido Quieres que no te juntan los dientes Mira, hierro atravesándote las paletas Quieres que no, te lo deja recto ¿Sabías que los cartuchos de los videojuegos de Nintendo Switch o Nintendo DS Están recubiertos intencionalmente con productos químicos Que al ser colocados en la boca Dejan un sabor terriblemente amargo? Esto es para evitar que los niños se los lleven a la boca y se ahoguen Ah, ¿es el último dato? Me ha gustado el dato Muy bueno, va a terminar Es que el del otro día ¿Cómo? Ya se estoy imaginando metiéndose el puto juguito en la boca Métetelo en la boca Métetelo, ahí está, tragantas Tonto No te metas, no te metas ¿Todo? ¿Están recubiertos intencionalmente con productos químicos Que al ser colocados en la boca Dejan un sabor terriblemente amargo? Esto es para evitar que los niños se los lleven a la boca y se ahoguen Está bien Lo que pasa es que estaba pensando en estas personas Estos no son como esos canales que cogen a personas y hacen que reaccione a algo o que hagan algo Si yo voy ahí, que no voy Pero si voy y me dicen Métete esto en la boca Digo, gilipollas Métetelo, tú tonto Que me voy a meter yo trozo de plástico Que a lo mejor me pongo nervioso y hago Y se me mete para adentro y me muero ¿Te mueres? Yo es que estoy muy nervioso Esto es verdad Yo últimamente pienso en dos cosas En aprender japonés Para irme a Japón Y en que cuando como Cuando como De si me voy a ahogar Y lo lo he contado creo, esto me suena Y si me voy a ahogar cuando como Y hacen Y alguien te tiene que hacer La clave No sé como se llama No sé como se llama No sé, pero cuál es La que te pone detrás y haces Y haces Y lo escupes, ¿vale? Es que vi un vídeo el otro día Y me he emparanollado Porque digo, yo estoy solo en casa ¿Cómo? ¿Me pasa eso? ¿Me he muerto? Ya está Porque estoy No puedo hacerme yo solo Me da mucho miedo Lo estoy pasando muy mal últimamente Con ese pensamiento, ¿eh? Estoy pensando con todas las personas que me relaciono Enseñarle a hacer el Lo voy a poner, mira Así aprendéis también Por si algún día me pasa y me veis Sabéis como se hace Maniobra de GEMBLICH Lo que he dicho yo El GEMBLICH, ¿vale? A ver, a ver No te vayas del vídeo Ya te lo estás tragando, ¿eh? Ahora te lo tragas Porque a lo mejor a un día me pasa Y si me ves Me salva la vida, mira Hola, buenos días Me llamo Guillomar Sánchez Vale, muy bien, Guillomar Pero es que hemos venido a otra cosa, Guillomar Que me parecen muy baja, ¿sabes? Que no digo que no Pero... Aquí, aquí Mira, este podría ser yo Uf, muriéndome Me da pánico esto, en serio, ¿eh? Imagínate que te ahogas Porque se te ha tragado un trozo de bacon O lo que sea Y alguien te podría salvar la vida Haciéndote Pero estás solo en tu casa Y estás Y no puedes respirar Uf, uf Ay, que se me ponen Mua el cuerpo, en serio Cogemos la mano esta Y la ponemos en el toras Agachamos un poco Y golpeamos Interescapularmente Cinco veces ¿Cómo se golpea Interescapularmente? Por favor, explícame las cosas Para que lo entendamos todo, por favor Vale Si en el caso de que no salga El cuerpo extraño Procederemos a hacer La maniobra de Heblitz ¿Eso es? Para eso nos colocamos Detrás del paciente Vale, se puede hacer así Tonto, échalo Tonto Vale, esa es una Pero si veis que no funciona La siguiente, está en la bolsa Cogemos la mano Cerramos el puño Con el dedo pulgar hacia arriba Y ponemos esta mano Encima de el ombligo Espera, espera, espera Uf, que son muchas cosas En un momento de pánico Es que no va a saber nadie Hacer esto en un momento Yo le enseño esto a Lolito Y me pasa Dentro de un año Y no va a saber Me va a coger seguramente así Con la mano Me va a coger así de la barriga Y va a empujar de aquí Si es que lo sé Si es que lo sé Pero venga, vamos a prenderlo Esta mano encima de el ombligo Y la otra La ponemos superpuesta esta, ¿vale? Nos ponemos detrás El paciente un poco para adelante Y lo importante es el movimiento Que sea recto Y hacia arriba Cinco veces, ¿vale? Para que sea como una tos Que sea artificial Se hacen cinco veces Y en el caso de que no se expulsara Se alternará entre cinco maniobras De golpe de inter... Se te ha muerto Si con la de Heinrich no ha salido el trozo carne Ya se te ha muerto Se te ha puesto nervioso Está sufriendo ahí Se te ha muerto A ver, puño cerrado El dedito para adentro Esto lo metemos aquí Lo hace así Y tú ves así Para expulsarlo Que en serio, me da pánico esto No es broma, ¿eh? Tú estás riendo Me hace puta gracia La persona va a ahogarme ¿Yo solo? Puede ser Porque mira, escucha, escucha Cuando hago este movimiento Que es como... Es aquí, ¿vale? Mira qué pasa Yo no hago nada, ¿eh? No estoy echando yo aire, mira ¿Sí? ¿No? Claro, porque se ha quedado aquí ¿Y tú haces? Yo creo que me puedo hacer Yo el Heinrich este Yo solo tranquilamente No te necesito Pero si tengo alguien al lado A lo mejor sale mejor ¿Sabes qué te quiero decir? Pero sí, sí Vale, me quedo más tranquilo, ¿eh? Yo al menos hoy Últimamente estoy pensando en esto, la verdad Bueno, hasta la próxima Si os ha gustado, ha sido un buen video Si os ha gustado, hasta la próxima Adiós Adiós Adiós